Oye, mira, Esperanza. Bueno, yo te llamo Esperanza, pero yo sé que tú en realidad te llamas Gema. Gema. ¿Cómo te llamo? Esperanza, Gema... Como quieras, estoy acostumbrada a que me llamen Esperanza. Sí, vale, vale, wey. Perfecto. Pues mira, nosotros solemos empezar aquí con una sección que lo llamamos los checks, ¿vale? Que son checks de ti, para que la gente te conozca un poco mejor y me tienes que decir si hemos acertado o no. Vale. Se nos suele dar mal, no te voy a mentir. Hemos dicho cosas aquí que no tenían ningún tipo de sentido, cogidas de una Wikipedia de yo no sé dónde, porque no sé... Vamos, mira que es difícil errar, pero bueno, tú me dices si está bien o está mal, ¿vale? Venga, empezamos. Esperanza, Gracia, from Valencia. Sí. Bien, vale. Mira, 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 mira. Al palo. Mira que falla, Renés, allá de primeras. Ya te iba a decir, ¿cómo te llamo? Gema, Esperanza, Consuelo, Juanja, ¿cómo te llamo? Gema. Gema. No te he dicho cena Esperanza, ¿no? Sí. Pues como quieras. Está bien, yo te voy llamando a la... Esperanza o Gema, ya estoy perdidísimo. Ya está, Esperanza. Esperanza, vale, maravilloso. Bueno, Consuelo es tu personaje estrella, junto con Juanjo y Ashley. ¿Me podrías hacer una presentación de cada uno de ellos con su voz? No. Vale, me vale, pero eso es un check, ¿no? O sea, son ellos. Eso es un check, exacto. Vale, vale, perfecto. ¿Y Ashley cómo contestaría? Hola, ¿qué tal? Y yo pues así, ¿no? Porque no sé... Es increíble cómo cambias de rápido de voz. Es una maravilla, es maravillosa. Vale, has hecho campañas ya con varias marcas. Has gan... Bueno, es que esto se dice rápido. Ojalá. Has ganado el premio ídolo a la mejor comedianta de todas las redes españolas around the world. Sí, señor. Ojo, ¿eh? Tela, tela, tela. ¿Cómo recibiste ese premio? Y el de TikTok también. Y el de TikTok también. Sí, sí. ¿Vos? Pues, TikTok, una red social de las mejores. Pues sí. ¿A que sí? Tenemos que estar... Está muy bien. Está muy bien. Antes era todo campo, ahora con TikTok entra bien. Claro, claro. Pues maravilloso. Vale, más checks tengo por aquí. Ah, luego tenemos check random. Me dicen por aquí que tienes aire acondicionado en el coche desde hace poco. Hostia, sí, claro. Bueno, porque tengo coche nuevo. Ah, claro. O sea, no va tan mal el TikTok. Gracias a Dios, el único capricho en la vida que me he dado es un coche. Porque yo tenía mi Ibiza, con el que rompí mano, hace nada, porque tengo carnet de cena. Un Ibiza del 2006. Vale. Qué coche más bien. Qué bueno, ¿eh? Eso me he reventado contra muros. Has dicho Seat Ibiza, ¿no? Seat. Seat. Una marca maravillosa que aquí podría tener... Sí, sí. ¿Por qué no meter un coche aquí, no? Claro. A quien se le ocurre. Por el dinero adecuado se puede hacer de todo. Sí, sí. Muy buen coche. Muy buen coche. No me he reventado... ¿Y ahora cuál tienes? Pues, gracias a Dios, el único coche que me gustaba... Digo que es mi único capricho. Un Audi muy bonito. Audi. Grupo Volkswagen en general. ¿Nos gustáis? Sí, sí. Vale, vale. Perfecto. Muy bien, muy bien. Oye, pues genial. Me alegro por ese Audi. Muchas gracias. Y ese ya full equip, el de Balunas, tal, la masaje... Está muy bien porque lo quiero para viajar y es el Q7, el Sportback, que es muy chulo. Hostia, si lo llego a saber no te pago el AVE. Se me cago en día de esperanza. Vas a tope, señora. En esto se va mucho mejor. Gracias a Dios. Muy bien. Vale, fenomenal. Luego dicen por aquí que las tecnologías no son lo tuyo. No. Para no ser lo tuyo te ha ido bien, ¿no? En TikTok. Pues imagínate a porrazos. Pero porque me he puesto a trastear y he aprendido mucho y eso tiene que ser bueno para la cabeza también. Esa paciencia y todo está bien. Sí, sí, sí. Bueno para la cabeza tiene que ser. Sí. Luego dicen por aquí que a tu madre le entran muchos virus en el móvil. Sí. Me ha parecido gracioso. ¿Cómo lo sabes la ha hackeado? Bueno, es que aquí tenemos gente muy rigurosa. El otro día me habla y me dice, hola, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Tu madre? Y digo, sí. Desde que emprendí 3.000 dólares en mi cuenta de no sé qué. Y es que ya se lo había hackeado otra vez. ¿En serio? Ya se lo había hackeado. Y digo, ¿cómo que estás hablando con un moranco? Literalmente, ¿te gustaría entrar en mi link? Y ella, mi madre, es que habla así, pero dice, ay, me encanta esto y tu marido. Y ella pues entra en este link y no sé qué. Pum, le hackearon otra vez la cuenta. Claro, claro. Es que los morancos de todas formas son muy golosos, ¿eh? O sea, tú te lleven un link de un moranco y que dices que no. Sí, 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 total. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, dicen que tu bebida favorita es vodka azul con fanta de limón. Esa fue la bebida que casi me mata, que no es igual. Ah, amigo. Claro, entonces igual no es que te guste tanto. Solo en mi vida me he cogido una borrachera, pues 15 años en las paellas de mi pueblo que consiste en todos súper borrachos intentar hacer una paella y el que no se prende fuego, pues es que ha ido bien. Selección natural. Claro. Entonces, pues tú imagínate, con todo el calor, bebiendo vodka de ese con limón, pues lo pasé mal, pero no vomité ni nada. Es que yo no sabía que existía el vodka azul. Sí, te teñía la lengua. Desde luego una bebida que no sé si os has probado es Thunder Beach. Una bebida que también estábamos encantados con ella. Entonces, sí, vale, vale. O sea, que eso casi te mata, ¿no? O sea, no es que te guste ni más. Bueno, pues yo creo que de Chex bastante bien, ¿no? Sí, todos. Bueno, para el que aún no te ponga cara, te hemos hecho un pequeño videocito para darte presentación y continuamos. ¿Vale? Dentro vídeo de aquí. ¡Guajo! ¿Tú quieres ver como al final te meto a un escobazo que te quedas tonto? ¡Ya no juego más! Un aplauso ahí para Esperanza Valdez, señora. Ahí está la tía.